Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Un heladito para el calor. Eso es lo que buscamos todos en estos días para mitigar el inclemente calor que estás haciendo. Así que la receta de hoy te viene como anillo al dedo. Con pocos pasos, sin usar la licuadora y sin ensuciar tanto cacharro, podrás crear unos deliciosos heladitos que calmen esos sofocones. Hoy en Artesanos Baker te enseño a preparar unas paletas caseras de fresa. Como primer paso vamos a hacer una mermelada, o más bien un jarabe de fresas, ya que no lo voy a dejar tan espeso como una mermelada. Para esto vamos a colocar en una olla las fresas, que yo estoy usando congeladas, y el azúcar. Y sin agregar nada más, yo no le coloco agua, porque la fresa contiene mucha, y a medida que se cocine la va a ir liberando. Este jugo se mezclará con el azúcar y es lo que formará el almíbar. Vamos a dejar cocinar a fuego medio de 15 a 20 minutos. Mientras se cocina, yo aplasto un poco la fresa para que el resultado sean trozos enteros, pero no muy grandes. Te vas a dar cuenta que la mezcla se oscurece un poco. Esto es porque el azúcar se carameliza, y también porque usé fresas bien maduras. Y esta es la razón por la que suelo congelarlas. Obviamente, siempre que compres fresas, debes lavarlas y desinfectarlas para evitar parásitos. En el canal ya tienes un video de cómo hacerlo correctamente. También agrego un cuarto de cucharadita de ácido cítrico, que es para aumentar un poco la acidez de la fresa que se pierde durante la cocción, y acentuar el sabor. Dejo cocinar un poco más, y cuando veo que la fresa parece una esponjita, ha soltado todo su jugo, el azúcar se ha disuelto, y el almíbar está un poco espeso, lo retiro del fuego. Lo paso a un bowl, y lo dejo reposar mientras continúo con el procedimiento. Ahora vamos a llevar una olla a fuego medio bajo, y vertemos la leche y la maicena, o fécula de maíz. Lo que agregué es una pequeña cantidad de maicena, por lo que no vas a obtener una mezcla muy espesa, como si hicieras un pudín. Por el contrario, lo que vas a obtener es una mezcla ligera. Apagamos el fuego, y seguimos removiendo para que no se pegue en el fondo. Agregamos el almíbar de fresas, y removemos para integrar. También agregamos crema de leche, que algunos helados de pleta no los requieren, pero a este le queda muy bien, ya que queremos un helado más cremoso. Y también aumento el dulzor con leche condensada. Recuerden que el frío disminuye mucho la percepción del dulce en el paladar. Así que cuando hacemos helados, sobre todo si es para vender, hay que aumentar un poco el dulzor. Mezclamos y estará lista para porcionar en vasitos, o en el molde para helados que tengas. Yo voy a usar vasitos descartables de 5 onzas, que me parece el tamaño ideal si quieres vender helados. Le colocamos las paletas. En este caso no hace falta remojarlas, porque el espesor de la mezcla lo sostiene. Y llevamos a congelar hasta el otro día. Y aquí nuestros heladitos de fresas, que como ves son fáciles de hacer. La parte difícil es esperar hasta que se congelen. En total salieron 10 helados, y si quieres hacer más para vender, solo debes multiplicar la receta. Espero que te haya gustado la receta, no olvides suscribirte y compartir este video para que más personas lo puedan ver. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.